Tengan todos muy buenas tardes. Estamos en un nuevo video, un nuevo caso. Que fíjense mis amores hermosos, que yo le doy gracias a mi Dios hermoso, ¿verdad? Porque Él es el que nos permite visitar a las personas que en verdad nos necesitan. Y en esta ocasión andamos por aquí visitando a una sobrina de Walter. Walter es la persona que nosotros siempre hemos visitado, ¿verdad? Que son una familia muy buena, muy amigables, muy serviciales, ellos son muy lindos, ¿verdad? Entonces ella es Heidi y es sobrina de Walter. La andamos visitando porque ella tiene un problema económico, ¿verdad? Y entonces por eso venimos nosotros a visitar, ¿verdad, doña Holguita? Así es, me imagino. Buenas tardes, queridos suscriptores. Nosotros andamos por acá algo lejito, ¿verdad? Pero como ustedes saben, a nosotros no nos importa eso. Venimos a visitar a esta persona y que necesita de la ayuda de todos nosotros, ¿verdad, doña Holguita? Y así es, doña Holguita. Entonces vamos a conocer a Heidi y a visitarla, ¿verdad? Y ella nos va a contar que es su mayor problema que ella está pasando. Y nos acompaña. Buenas tardes. Buenas tardes. Que pasen adelante. Muchas gracias. Pasen adelante. Muchas gracias, mamita. Miren tan linda. Ella ya tiene listas las sillas donde nos va a recibir. Pues muchas gracias, mamita. Ya le tomamos las sillas. Gracias. ¿Cómo es su nombre? Heidi. Heidi Marisela. Heidi Marisela. Sí. ¿Y cuántos niños tiene? Dos. ¿Dos? Sí, dos. Ay, gracias a Dios que solo dos. Sí, dos tengo. Ajá, ella es la más pequeña. Ah, bueno. ¿Qué tal, mamita bella? Hola, dígame, amor. Hola, buenas tardes, dígame. ¿Cuántos añitos tiene? Dos. ¿Dos años? Dos años, ajá. Mamita linda Heidi, usted será que nos puede platicar aquí frente a cámaras qué es lo que usted está pasando ahorita? ¿Qué problemas? Pues fíjese de que hace unos días, este, mi esposo se accidentó. Él trabaja así por su cuenta, ¿verdad? Él sale a trabajar y no tiene un trabajo estable, sino que él fue a hacer ese día, este, leña. Fue a hacer leña y fue a botar un palo y el palo pues se le vino encima y lo daño de costillas, piernas, está quebrado de las costillas. De su femur, y le daño pulmones. Estaba en el hospital y lo van a operar de ambas partes, de pierna y pecho. Entonces, este, yo le pido mucho a Dios, ¿verdad? Y que Dios, este, me ayude y siempre tocando corazones, ¿verdad? Que Dios me dé fuerzas y paciencia porque me están pidiendo donadores. Me están pidiendo cuatro donadores de sangre para la operación. Tengo que comprarle el material porque le van a poner un platino en la pierna. Ajá, entonces, este, pues yo, sí, aquí estoy, pues, pidiendo ayuda, va, tocando corazones. Sí, sí, tengo una mi tía que también, ella es muy buena gente, pero ella, ella tiene sus gastos, ella tiene su, su familia, ¿verdad? Hay que apoyar y yo le agradezco mucho también la intención de mi tía, que ella me dijo que me iba a apoyar, pero, este, ella ha estado muy ocupada, muy... Usted sabe que hay atrasos y todos quisieran apoyar, ¿verdad? Ayudar. Pues yo le pido mucho, mucho a Dios, que Dios toque corazones, ¿verdad? Para que yo pueda conseguir, para poder, los donadores y el platino, que sí es un poquito carito. Eso sí. Ajá. ¿Y como cuánto vale el platino, Nach? Fíjese de que, eh, a mí me dijeron de ahí en el hospital que estaba a 3,200. ¿El platino? Sí, sí, aparte, eh, radiografías que están, que están pidiendo, porque acá, en lo que es costilla, él tiene un tubo, una manguera, donde le está limpiando pulmón, le está sacando. Le está drenando. Líquido, ajá. Entonces, como el doctor me dice, este, nomás él esté estable y pongas, podrás conseguir el dinero para el, el platino, lo metes, lo pasamos a sala. Ajá. Ah, bueno, mientras tanto, él todavía no se puede operar. Sí, pues, por ese problema de los pulmones. Ajá, sí, porque él tiene líquido en el pulmón, ajá. Ah, en un pulmón. En un pulmón. Ajá. Y usted tiene que ver por los dos nenes. Y yo estoy aquí, pues, viendo mis hijos, tratar de, de ser yo ahora la responsable de mi hogar, con la ayuda de Dios siempre, porque si, sin Dios no, no, no es nada, ¿verdad? Sí. Entonces, yo aquí estoy con mis hijos y pidiéndole mucho a Dios, ¿verdad? Ajá. Ajá. Así es. Sí. Pues como pudieron escuchar a Heidi de que ella ya nos contó su, su historia, ¿verdad? del accidente que tuvo el esposo por estar trabajando se lastimó con ese palo, verdad pues entonces nosotros, al menos yo le pido a Diosito lindo que Dios toque corazones y puertas de bendición para que esas ayudas lleguen aquí donde Heidi, verdad, que ella si lo necesita porque me mandó la foto usted no tiene fotos de de su esposo ¿nos las puede enseñar mamita? ¡Ángel! pues fíjense mis amores hermosos de que como él está en el hospital ¿verdad? nacional de aquí donde ellos viven entonces no nos dejan no nos permiten ir a tomar video adentro, verdad entonces nosotros visitamos a Heidi, dirigidas en primer lugar por nuestro señor y por Walter pues entonces ella les va a mostrar las fotos del esposo y si es real porque Walter me habló de él y también me mandó una foto al al teléfono ¿verdad? pero no lo cargo ahorita acá y es verdaderamente cierto de que él está hospitalizado que está muy muy grave y que sí necesita el platino ¿verdad? aquí si no hay mentiras entonces ella le va a mostrar las fotos a cámaras para que logren ver ustedes cómo está el el como pueden ver aunque sea en foto pero pero si están viendo al señor que está postrado en cama y yo les invito y les les insto verdad a que a que apoyemos a Heidi porque ella es de una familia también que es muy agradecida ¿verdad? y ahorita ella nos necesita y ahora venimos de parte de una angelita hermosa que ella no quiere que se diga su nombre pero doña holguita les va a decir el el nombre que ella quiere que se le diga ¿verdad? y viene y le manda 200 quexales a Heidi para que ella se ayude o sea con algo de los niños o con algo que pueda ella comprarle al esposo ¿verdad? entonces esta es nuestra primer visita y gracias a Dios de que que hay ángeles ¿verdad? que envían para que nosotros podamos abrir casos y en este caso le tocó a ¿cómo se llama? la suscriptora es Dios tocó un corazón bello y hermoso dice ¿verdad? así es así como es ella me imagino yo ¿verdad? tan linda y tan especial que ella envió estos 200 quexales para Heidi ¿verdad? así es así es entonces le hago entrega a Heidi 100 y 200 los 200 quexales muchas gracias que Dios me las bendiga gracias le agradezco de todo corazón el nombre mío y de mi esposo muchas gracias que voy a comprarle leche a la nena porque ella toma leche toma su lechita y muchas gracias por el apoyo y gracias como pueden como pudieron escuchar ¿verdad? que de parte de un corazón bello y hermoso que Dios tocó enviaron esos 200 quexales y Heidi dice que Dios las bendiga ¿verdad? porque ella necesita para la leche de la niña es la niña que estaba aquí con usted ¿verdad? sí tiene ¿cuántos añitos? dos añitos y ella todavía toma leche y también necesita para alimentos del otro niño ¿verdad? porque ella tiene dos niños y también para medicamentos del esposo entonces pidiéndole mucho a Dios ¿verdad? de que esas bendiciones lleguen hasta acá y nosotros nos comprometemos a venir a dejar lo que ustedes puedan y quieran enviar nosotros se lo venimos a dejar a Heidi con mucho gusto con mucho cariño y con mucho amor entonces pues mis amores hermosos ahorita me pongo de pie ¿verdad? porque yo siempre de pie les hablo a ustedes pero agradeciéndole a Heidi la atención tan bella que tiene ella ¿verdad? que el ojito nos puso sillas pues aquí estamos y ya ya nos sentamos un ratito y le damos finalización a este video esperando en Dios de que Dios toque corazones y puertas de bendición para que esas bendiciones lleguen hasta acá no nos importa la distancia y el tiempo que estemos que nosotros venimos a como de lugar ¿verdad? a como Dios nos permita porque Él es el que intercede siempre con nosotros y por todos así es mamajena entonces aquí damos por finalizado este video no se olviden de darle click a la campanita ver los videos de principio a fin así como también los anuncios para poder seguir apoyando a las personas que en verdad lo necesitan los números de teléfono son 4159 2705 y el 4602 4395 hasta una próxima y Dios les bendiga adiós Heidi adiós Heidi gracias gracias